La Fundación Universitaria del Área Andina recibió el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional a instituciones de educación superior que responden a estándares de excelencia académica, funciones sustantivas, organización, funcionamiento y cumplimiento de su misión social y proyecto educativo institucional, de acuerdo con el concepto del Consejo Nacional de Acreditación. Esta distinción sitúa a Área Andina como la primera IES acreditada del Departamento del Cesar. Área Andina, fundada en 1983 como una propuesta de transformación humana y social, cuenta con programas profesionales técnicos, tecnológicos y posgraduales con un enfoque académico para formar ciudadanos innovadores y éticos, con pensamiento crítico con cualidades y competencias necesarias para el liderazgo colectivo y aprovechamiento de las tecnologías digitales para los desafíos que requiere el siglo XXI.